Se indica que el presidente chino Xi Jinping llamó a Vladimir Putin para abogar por una negociación que ponga fin al conflicto en Ucrania. Es la primera vez que finalmente China se muestra, digamos, no a favor de este conflicto. De acuerdo a esta información que se difunde por la cadena estatal china, la CCTV, Putin le dijo a Xi Jinping que está dispuesto a mantener negociaciones de alto nivel con Ucrania. Es la única noticia que tenemos de esta conversación que habrían sostenido Xi Jinping y Vladimir Putin hace tan solo unas horas. Se tiene previsto realizar o enviar una delegación rusa a Minsk para negociar con Ucrania, una delegación que incluye a representantes del Ministerio de Defensa y representantes de la Cancillería.